Un saludo para todos ustedes en este día tan especial. Hoy estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la celebración donde Él nos invita a que nos preparemos para ir a su encuentro. Preparen el lugar donde voy a celebrar la cena con ustedes. Preparemos ese lugar y es la invitación que hoy la liturgia nos hace. Si queremos hacer algo, hay que prepararnos. No simplemente lo hagamos a las carreras. Si vas a tomar una decisión, prepárate. Si vas a cambiar de trabajo, prepárate. Si vas a presentar un examen en tu escuela, prepárate. Si vas a organizar un nuevo proyecto en tu vida, prepárate. Si vas a realizar o tomar una decisión trascendental en tu vida, prepárate. No hagas las cosas simplemente porque se te ocurrió, prepárate. Cuando nos preparamos, las cosas cambian. Prepárate para ir al encuentro de Él. Prepárate para recibir su bendición. Que Él los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.